Hola, mi nombre es Adriana Basigalupo, te saludo desde Ecuador. Soy mentora de emprendedores, un camino que inicié hace algún tiempo y el cual me ha traído muchísimas satisfacciones. Un camino que no podía haber iniciado si no hubiera sido por el apoyo y la formación que recibimos gracias a Sandy Viteri y la Academia de Videopodcast. En un momento en el que todo era incierto, la Academia nos presentó opciones claras, contundentes, con estrategia y con mucha herramienta, oportunidades definidas sobre nuevas formas de trascender con todo tu potencial hacia los demás. Te invito a ti también a unirte a este ciclo de entrenamiento en el que sin duda reconocerás mucho más de tus talentos de lo que tú pudiste haber imaginado en algún momento. El profesionalismo y el carisma de Sandy hacen que este sea un camino por el que todos podemos recorrer. Te esperamos.